La estrategia es la misma, es no distraernos con el aire, es decir, con lo que se supone que hay en el ambiente a partir de información de medios que muchas veces los adversarios ponen ahí para incidir en el ánimo y nuestros candidatos y candidatos están volcados a hacer campaña de tierra, volcados a hacer campaña de cercanía, tocando de manera personal a la ciudadanía. Sabemos que lo más importante es que se puedan comprometer de manera directa con la gente. Estamos en ese sentido privilegiando una estrategia territorializada para llevar nuestras propuestas y para escuchar las preocupaciones de la gente, que de manera personal nuestras candidatas y candidatos se puedan comprometer y puedan dar respuesta que ataje esas preocupaciones o esas inquietudes de la ciudadanía. Estamos saliendo a hacer campaña como siempre lo hacemos, buscando ganar, convencidos de que tenemos a las y los mejores candidatas y candidatos, convencidos de que las propuestas y la oferta política que estamos llevando resuenan con las inquietudes de la gente porque estas propuestas han salido justamente a partir del conocimiento que tienen nuestras candidatas y candidatos, de la gente, de sus problemas, del territorio, todos tienen trayectorias muy amplias de compromiso, de trabajo social, de servicio, trayectoria de partido también muy sólida y a partir de eso es que están formulando esta plataforma y esta oferta política. Encontrar a la ciudadanía de manera directa y personal para comprometerse de manera personal, eso es lo que vamos a hacer y estamos muy convencidos de que nos va a dar a la ciudadanía de manera directa.